Dímelo, brother, dímelo, brother. Estoy por aquí, ando con el Che, papi. Estamos por ahí haciendo algo y vamos de camino allá por donde tú estás. Muchacho, llegando. Tú llegas aquí a Argentina y te crees que esto es tuyo, porque anda con el Che. Dale para acá para el barrio, que estoy con Estrada, loco, hace dos horas. Que esto es mío, cabrón. Vamos para encima, ando con el bocillo, vamos por ahí a meterle en la madre. Ya tú sabes, a 100 millas, 200, 300 millas. Cabrón, espérame y que voy por ahí. Mierda, 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 qué huele, me traigo. Vamos a darle a 200 millas, dale para acá. Vamos para la calle hoy. Estoy llegando, no te muevas, cabrón, y quíteme algo ahí ready. El pequeño Tiny. Junto a Real G for Life en la Combination explosiva, ¿ok? Abriendo fuego pa' la cara. Se mueren sin llenco, les dispara. Engachando cuerco a los lechones en la vara. Viajando por el mundo, duplicando monetaria. Ubicado en Argentina con Javi haciendo cesárea que no sirve. Me paro firme y te lo doy en la calle, camino claro, güey, yo saben lo que doy. I make it rain, motherfuck, a promo pa' tu fucking moca. Quedándonos con to' como el vicio de la coca, polvo en roca. Mujeres de alta calidad, real y maná, seguimos vendiendo como extracto. Doscientas millas en el espresso, en el M3, fumando puré, con Nelly al lado, escuchando el ingreso. Como el Rambiga, dando fuletazo en la barriga. Los cabrones que quieran joder con nuestra liga. Voliendo sol en el Ferrari, dando vueltas por Miami. Como una gata por encima de vieja cabeza, el mani filoteao. Seguimos ranqueao' en este trono. El que joda conmigo, con Nelly, recibe bloco. M16, AK47, pool, pa' ignorantes como tú de cabronar en la salud. Tango en la avenida, tú en tu casa estás guardao'. Estás asustao' porque si sales te quedas pegao'. Jodemo' en parking, tú el que venga pa' acá con tumbao'. La artillería, dejando lo que era lo carrao'. Soy el teleno, trabajando en teatro lo que da. Sobra la maldad pa' dejar tu cara borrada'. Si tú te arrepientes, te vas a morir en el momento. VIP, paz con el diablo, te hago un muerto. Soy el teleno, callejero, trabajando en teatro lo que da. Sobra la maldad pa' dejar tu cara borrada'. Si tú te arrepientes, te vas a morir en el momento. VIP, paz con el diablo, te hago un muerto. Debo el manianteo. Enrola, dale, prende un blonque de PR. Llevo el teleno, mete bien, cabrón, en otra cosa. Le metes con la cara a la losa, Ñego, no reposa. Ñego, si te pillas de desplosa. Y completa, junto a la artillería secreta. Te la ponemos en la frente y se desala la excreta. Combinando letras, mi maldito flow parece metra. Dándote calienta hasta sacarte del planeta. Lo que hacer yo activo porque hay guerra. Los palos prendidos sacudiendo toda la tierra. Todo el mundo en PR y acá es una fucking perra. Te sacamos el mondongo si trata de brincar la reja. Solan a los callejero, trabajando en teatro loqueta. Sobra la malda pa' dejar tu cara borrada. Si no te arrepientes, te vas a morir en el momento. VIP, paz con el diablo, te hago un encuentro. Busca Real G for Life en la combination explosiva, ¿ok? Enseñándole a los chamacos como es que se hace el fucking rap verdadero. El fucking gangsta rap de la calle. Lo real, pa' mi público completo latino. Real G for Life, The Dream Team Killer. La estillería, papi. El mareateo verdadero. El mareateo de la calle. El mareateo de la calle. Gracias.